Durante la Feria Nacional de Zacatecas, México, Julián Álvarez subió al escenario para dar un concierto como parte de su espectáculo Prófugos del Anexo que preparó en colaboración con su colega Alfredito Olivas, lo que el cantante no esperaba fue que una explosión empañara el momento. La explosión que se escuchó no fue pirotecnia, mencionó Álvarez a los asistentes. Se escuchó un ruido en el que Protección Civil, Militares, Guardia Nacional y todos los encargados de seguridad están checando, al parecer fue un tanque de gas, un tanque de gas de algún puesto, de algún negocio, de alguna casa, eso fue lo que se escuchó. Entonces por medidas de seguridad nos piden detener el espectáculo un momento. Aguanten un poquito, corroboramos y seguimos adelante el evento. De acuerdo con los medios de comunicación locales, las autoridades trataron de resolver la situación y hasta el momento, según cifras oficiales, hay 14 heridos, entre los cuales hay una bebé cinco meses. Sin embargo, el diario mexicano El Universal asegura que se trata de 19 lesionados. Rodrigo Reyes Muguerza, secretario general del gobierno de Zacatecas, reportó lo ocurrido, confirmando que diversas personas habían salido afectadas tras este incidente y dio detalles al respecto. Lo ocurrido se debió a una explosión por acumulación de gas en uno de los puestos de comida, y de ningún otro tipo de situación, reportó el político en un vídeo que dio a conocer a los medios de comunicación. Ante este accidente Julián Álvarez y Alfredito Olivas tuvieron que cancelar su presentación ante la molestia de los asistentes. Hay incertidumbre, todo apunta, parece ser que todo bien, pero en lo que sí, en lo que no, nosotros nos acatamos a lo que diga protección civil, y tenemos que despedirnos de todos ustedes, comunicó Julián. Hay más tiempo que vida, concluyó para tranquilizar a quienes estaban inconformes.